¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una tecleada debería morir ¡Perfecto! ¡Bulva, señor! ¡Perfecto! ¡Nivel 11! ¡Bulva, señor! 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 Y ya tenemos nuestra segunda medalla Ok La verdad Casi no ocupo las EMTs Que me regalan en los gimnasios Ocupo más las que me encuentro en Pues ahí por ahí En las Pokeballs Bien Vamos a enseñarles la medalla Aquí está La verdad es un poco fea Pero bueno, ya la tenemos Y bueno, vamos a continuar por aquí Vamos al Ay, ¿qué hiciste? Casi idiota Bien Vámonos hacia la izquierda Luego derecho Luego hacia la derecha Luego hacia abajo Creo O sea no lo sé pero creo que ya podemos Ah no todavía no Tenemos una medalla No todavía no podemos comprar repelentes Para entrar a MTM Mejor así le veo un poco a mis Pokémon A mis señores Pokémon Este probablemente El video de MTM lo divida en dos partes Ya que será muy largo y no voy a escapar De ningún combate o sea voy a luchar Contra la mayoría Bien ahora nos vamos por acá Que debía irme para arriba pero bueno De igual por donde te vayas Nos vamos para arriba Y aquí está un señor científico Que es el ayudante del profesor Oak Hablamos con él amablemente Y nos va a regalar Las señoras deportivas Perfecto Ya tenemos las deportivas Para correr Que la verdad Este juego no se nota mucho Cuando corres Pero pues bueno Tampoco O sea Si vas mal Porque vean A ver Bien Ajá A ver Vale Bien A ver Una Dos Tres Uno Dos Tres 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 Yo lo ven, vamos a echar el último combate aquí con la chica que yo recuerdo que tenía dos Pidgeys, así que Pikachu será el más adecuado para este ataque, el señor Pihashu, pensé que le había puesto Shukaflu porque le he pensado poner así, por eso en el video anterior le puse Shukaflu, pero no, le puse Pihashu, miren ahorita van a ver, Pidgey, un señor Pidgey y ahí va mi señor Pihashu, bien, Tundershock y debería matarlo de uno, Impact Trueno, perfecto, One Hit, Pihashu, Pidgey, le voy a cambiar el nombre a Shukaflu cuando encuentre al tutor de, al inspeccionador de motes que está en Ciudad Lavanda que yo recuerdo, Pihashu 105, perfecto, ganamos, y el último combate contra el Cazabichus, y ya despedimos el video, ay, cámbiate, cámbiate, Dios, anda rebelde, ahí está, joder, vamos a poner al señor Pidgey aquí, no creo que evolucione, apenas está al nivel 13 y evolucione al 18, va a evolucionar ahí como por el MT Moon más o menos, este tipo que yo recuerdo tiene un Caterpie y un, este, y un señor, bueno, y dos señor, bueno, no recuerdo, solo sé que tiene Caterpies y Metapods, les hemos tornado, esperemos que sea One Hit, ah, desgraciado, tacleado, el único que vamos a gastar muchos gusts, perfecto, Caterpie gana, 112 puntas de experiencia, Weddle, Weddle dice, Weddle como que les confundo mucho que no se parecen casi nada, a ver, vamos a hacerle un Gust, creo que este sí muere de uno, no estoy seguro, no te dices, Jaden, por dios, tiene más defensa, creo, ah, no, ya no me acuerdo bien los stats de estos Pokémon, tiene años que no capturó uno, y por años me refiero a cuando tenía seis más o menos, ah, pues no tenía Metapods, Jaden se ha equivocado, bien, usamos tornado de nuevo, tiene que morir de uno, pues no es desgraciado, si uno quiere, no tiene ganas, vamos a hacerle kick attack, muerto, ahora sí, perfecto, ganamos Skyward, a mi Pidgey le puso Skyward, que es como guardián del cielo, y bueno, ganamos y subimos al nivel 14, nos dan 120 de money, 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 y bueno chicos, pues aquí vamos a dejar el episodio de hoy, y en el próximo video trataremos de llegar a MT Moon, y bueno, en MT Moon dividiré el video en dos partes, porque la verdad está muy larga la cueva, y no voy a escapar absolutamente de ningún combate, ya que quiero lebriar, no tanto, porque luego no me van a obedecer los Pokémon, pero bueno, nos vemos hasta la próxima chicos, bye bye.